No te quiero más, no te quiero más, te lo juro, que no me crees, no te quiero más, no te quiero. Que cada vez, cada vez engaño es un marido, porque estar contigo es como vivir en mi futuro. Que me has vaciado acá sin cerrar con mi amarte, que has destruido cada gana de arquebiciarte. Porque ya está lista en tu boca otra mentira, porque tú me ves, no te pago a otra tortura. No te quiero más, no te quiero más, te lo juro, que no me crees, no te quiero más. Una estúpida, inútil, amargura, que cada día dentro de mi empeora, no te quiero más. No te quiero más, no te quiero más. Te lo juro, que me escuchas con cada sentimiento más nunca, porque me has quitado toda la policía de mis sueños. Que te quiero más, no te quiero más. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!